Eddie Fleishman lanzó potente crítica a la selección peruana y Jorge Fosati a la cabeza tras triunfo ante El Salvador, más dudas que certezas y una posible debacle en la Copa América. Así empezamos con una nueva edición futbolera el día de hoy. Arrancamos con toda la energía aquí en Gol Viral. El viernes 14 de junio la selección peruana se enfrentó a El Salvador en amistoso por fecha FIFA previo a la Copa América 2024. El conjunto nacional encabezado por Jorge Fosati se impuso por la mínima diferencia a los centroamericanos en la primera parte pero sin mostrar buen fútbol. A los 17 minutos el atacante Edison Flores luego de una serie de rebotes en el área puso en ventaja al equipo de todos con una insólita pirueta. De ahí en más los incaicos no pudieron aumentar su ventaja en el Subaru Park desatando múltiples críticas en las redes sociales. El periodista deportivo Eddie Fleishman utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar con dureza a la selección nacional. El Colorado como lo conocen afirmó que la selecta no fue un rival de nivel y pese a ello la blanquirroja no pudo hacerle daño. Otro amistoso inútil de la selección ante un equipo Q no exige. Frente a un cuadro salvadoreño discreto y opaco al cierre del primer tiempo Perú gana 1-0 con gol de Flores tras errores sucesivos del rival. Se ha tenido la posesión pero con todo a su favor se genera muy poco en ataque, escribió. Fleishman criticó a Paolo Guerrero y Jorge Fosati. Minutos después Fleishman volvió a pronunciarse. Esta vez lanzó preguntas sobre el papel de Perú en sus cuatro partidos ante Nicaragua, República Dominicana, Paraguay y El Salvador y como era de esperarse le dedicó un comentario a Paolo Guerrero. ¿Cuál es la propuesta de juego de Perú? ¿El 3-5-2 funciona? ¿Los tres centrales están definidos? ¿Quiénes juegan de interiores? ¿Qué delantero debe acompañar a la padula? ¿Guerrero aporta? Perú llega a la Copa América sin respuestas público. Eddie además no dudó en recordar cuando Jorge Fosati decidió no aceptar el amistoso ante Italia meses atrás y enfrentarse a selecciones de menor nivel. El comunicador finalizó manifestando que no hay equipo titular para el debut en el certamen con Mebol. Dos fechas FIFA desperdiciadas con cuatro partidos de pobre nivel. Como se dijo desde que el comando técnico de Fosati evitó enfrentar a Italia y eligió rivales inocuos. No dejarán conclusiones, no servirán. Luego de ello no tenemos 11 titular y hoy se ganó jugando mal. Finalizó. Gianluca Lapadula falló penal en Perú versus El Salvador. Jorge Fosati realizó una modificación en el entretiempo con el objetivo de encontrar mejoras en su elenco. Salió Piero Quispe e ingresó Joao Grimaldo. El jugador de Sporting Crystal alineó en una posición poco habitual interior por izquierda. Con el cambio, la blanquirroja adelantó líneas en territorio norteamericano. Así fue como llegó la opción de aumentar la ventaja. Gianluca Lapadula recibió un pase de Edison Flores en el área y fue derribado por un defensor. El árbitro cobró penal a favor de los peruanos. El mismo Lapagol tomó el balón y se posicionó al frente del guardameta salvadoreño. Tomás Romero Keubler, quien había ingresado por Mario González minutos previos, le bloqueó el disparo. El delantero nacional pateó al medio y el arquero no necesitó moverse. Próximo partido de Perú. Con el choque ante El Salvador, la selección peruana cerró su preparación para la Copa América 2024. Ahora, el entrenador Jorge Fosati tendrá una semana para pulir los errores y elegir un once titular para su debut oficial al mando de la Bicolor. Perú jugará ante Chile, que viene de golear a Paraguay en amistoso, por la fecha 1 del grupo A del certamen con Mebol. Este compromiso está programado para el viernes 21 de junio a las 19.00 horas en el AT&T Stadium. No será nada fácil. La blanquirroja tendrá al frente a un viejo conocido, Ricardo Gareca, su ex técnico por más de 7 años. Además de ser el clásico del Pacífico, el encuentro podría definir la clasificación de ambos conjuntos a cuartos del torneo internacional. Otra cosa, a mí me queda la certeza o tranquilidad que en este cuarto partido Fosati, con el sistema defensivo que tiene, no ha tenido problemas. Más allá de los rivales, porque cuando te va mal, te va mal con cualquiera también. Cuando te va mal, estás mal parado, te va mal con cualquiera. Ahora, en cuatro partidos no ha tenido problemas defensivos, pero en estos partidos finales con Paraguay y el de hoy, hemos tenido totalmente una desoladora situación ofensiva. No tenemos como desdoblar, no tenemos profundidad, no tenemos centro, cabezazo y remate al arco. No he visto una sola vez en este partido, y si vi alguna ya me la olvide, pero no he visto profundidad, centro, atrás, cabezazo, remate, volada del arquero, tomada del arquero. No he visto eso y es una variante que no puedes no tener, creo yo, en el fútbol de alta competición. No, toma tiempo, toma tiempo. Pero bueno, es el sistema que este técnico ha elegido, y cuando se eligió al técnico se sabía que venía con ese condicionante. Por lo tanto, discutir si el equipo juega 3-5-2 a estas alturas a mí me parece inútil, porque Fosati no va a cambiar. Tendríamos que cambiar al técnico para cambiar el sistema, y creo que Fosati hoy en día es la persona indicada. El equipo, sobre todo en defensa, lo ha entendido. Me parece que en ataque hay algunas cuestiones que se pueden mejorar, a partir de no tener tanta rigidez, de repente, para algunas cuestiones posicionales. Pedro. Sí, de acuerdo. Y como complemento eso, digo que, mira, con cualquier sistema, nuestra parte ofensiva va a ser hoy día no demasiado buena, porque también tiene que ver, imagínate, a ver, imagínate nomás nada más, 4-2-3-1, ¿quién juega de extremo derecho? Sí. Probablemente ahí sí sería más fácil hacer jugar a Polo y a Víncula juntos, ¿no? Sí, pero con el antecedente de que cuando, por ejemplo, Gareca usó a Víncula de, digamos, delante del marcador, no salió, tenía poco espacio, no le salió, no le salió, no resultó. Hoy día no tenemos, yo no veo que tengamos extremos que nos pudieran llevar a jugar bien con extremos. Así que no me parece el sistema, me parece que nos falta rodaje con el 3-5-2 y nos falta también romper, o sea, este, ¿viste lo que pasó cuando tuvo Carrillo y tuvo Sone? Carrillo y Sone, se me quedó grabado. Era un pase muy fácil de dar, o de Sone para entrar, o de Carrillo para entrar, o de Cero al pie, y no salió, o sea, y esas, esas coordinaciones no las tenemos. Eso me preocupa. No hablo individualmente de Carrillo o de Sone, hablo de la coordinación. No tenemos eso. Ya nos excedimos, eh, eh, a ver, lo digo mejor. No nos excedimos, pero rematemos mucho de fuera. A veces pedía pase la jugada y también rematamos. Este, nos pasó el día de hoy. Pero más allá de cuánto rematamos y cuánto tuvimos la pelota, lo que me quedó la sensación, Diego José, es que, este, cuando teníamos que, en el último cuarto, tocar, asociarnos y sorprender al rival, no tuvimos eso, sorpresa. No tuvimos, no desnivelamos en favor nuestro. Pese a la posesión y pese a los remates, no sé qué piensan ustedes. Que hable José, que hable bastante. No, pero estamos en otro programa, por favor. No, buenas noches con todos. Sí, eh, los escuché, como siempre, obviamente, ¿no? Eh, para no redundar. Eh, solo una apreciación, es cierto, rematamos, eh, esa cantidad de veces que dices, solamente fueron cinco al arco. Y lo que a mí me dejó, eh, sin resumir todo a esto, ¿no? Pero para añadir a lo que tú dices, yo coincido, no se jugó bien. Eh, siempre, o al menos en esta parte, quisiera resaltar lo bueno. Creo que, eh, no recibimos un gol, eso me parece positivo, no hubo ningún lesionado, que ya sería, pues, algo ya, ya no sé si añadirlo a, a, a todo lo que ha ocurrido, a nuestra actualidad. Eh, pero sí me dejó un poco preocupado el tema que solamente, más allá del gol y del penal fallado por la Padula, tuvimos solamente una ocasión clara de gol. Y ante un equipo como el Salvador, eso sí me deja preocupado. Claro, ¿por qué? Porque si fuera otro equipo, yo lo entendería. Ojo, con todo el respeto que le tengo a cualquier equipo, a cualquier rival, porque Perú no está para subestimar a nadie, al Salvador tienes que crearle ocasiones claras. Necesariamente claras, más de una. Claro, tuvimos, tuvimos la pelota, tuvimos los remates, pero no desnivelamos. O sea, no clarificamos, no pusimos a un tipo delante del arco, o en todo caso en el área, con, con una mínima ventaja, ¿no? Entonces, a mí me dejó la sensación de un mal partido. Sí, el funcionamiento de un equipo yo lo, como funcionamiento yo lo entiendo, mucho más en defensa, ¿no? Un equipo tiene que funcionar en defensa. En ataque sí hay técnicos que tratan de predeterminar algunas jugadas, hay técnicos que son más esquemáticos, pero en general el ataque depende mucho más de la inspiración individual, del talento, de la capacidad de desequilibrar, del atreverse a ser determinado. Pero a eso, pero a eso también, o a eso vamos a, porque, como les dije, ya los escuché, y te quiero citar la posición de Carrillo, por ejemplo, sé que entró después, pero más allá de lo que tú dices, también a eso hay que aumentarle, más allá de la credibilidad, es la ubicación en el campo de juego. Si tú estás tan lejos del arco, tu mayor habilidad, tu mayor capacidad, que es el dribbling, el regate, el sacarte a alguien, no la vas a poder utilizar en favor del equipo. Entonces, lo único que vas a hacer es tener pases que no son progresivos, que son de conservación, y sí, no tenemos la pelota, pero queremos ir hacia adelante. Cosa que Grimaldo no hizo. Por ejemplo. Por eso Grimaldo termina destacando. Entonces, a mí este partido me deja sensaciones desde esto, desde la inspiración, desde el atreverse, desde el poner la habilidad en servicio del equipo, buenas sensaciones de López, buenas sensaciones de Grimaldo, buenas sensaciones de Flores. Ya víncula también, más atrás. Ya víncula desde un poco más atrás. Me deja preocupado el partido para seguir en esa línea de La Padula. No me gustó nada del partido de La Padula hoy, más allá del penal. Incluso la del penal se la doy porque le hacen el penal cuando queda mano a mano para definir. Pedro lo dice, pudo haber definido un poco antes, pero si fallar un penal le puede pasar a cualquiera. No voy por ese lado. Voy a llegando tarde con algunos movimientos que un poquito frustrado lo vi. No me gustó el partido de Quispe Peña, no me gustó el partido de Carrillo. Y después los demás entraron un poco rato y no van para más. Pero sí, hay algunas certezas respecto al equipo que va a jugar con Chile. El partido de Chile va a ser muy distinto. Totalmente. Me gustó el lado de Ojo, debo decirlo. Me gustó el lado de Ojo correcto, en lo suyo, no se le exigió mucho a Perú, pero cuando tenía la pelota, serio, claro. Fue un partido serio los tres, ¿no? Y hasta de carta, Cartagena también. Demostrando que puede jugar en esa posición, que va a reemplazar a Renato bien. Y además contra Chile va a tener mucho trabajo porque Alexis Sánchez se mueve por esa zona y va a ser muy importante. Pero bueno, de ese partido va a haber mucho tiempo para hablar. Y alguna certeza antes de llegar a pasar nuevamente es, sí, Araujo hace una semana, a esta hora, antes del partido con Paraguay, había la duda de quién arranca por ahí. Es más, puede ser Corzo, puede ser Araujo, puede ser Santa María. Hoy día es claramente Araujo titular para la Copa América. Es una titularidad que ya se comprobó. Después, la de López el día de hoy, que jugó a un muy buen nivel, hizo un gran partido, hizo un buen partido él y se postuló ya como titular, claramente. Finalizamos entonces el video del día. Gracias por vernos y comentar en la cajita de abajo. Nos vemos pronto con más información aquí en tu espacio favorito Gol Viral.